Hey, yo soy Percifero, ando con Meloni Baby, y vamos a rodar a Gerardo Reyes, la silla vacía, o sea, nadie se sentó. Salud, hija. La silla vacía, vacía que con tu engaño y tu infamia quedó, pa' ruina de tu vida, la de yo sin mía. O sea, como que desagrada vuelta, parece, ¿no? A veces me preguntan que dónde estarás, y el hecho de mentirles me llena de espanto. Les digo que en el cielo hoy día ya los verás, que los quisiste mucho, que fuiste una santa. Les tuve que mentir, pa' no hacerlo sufrir, y me tocó llorar sangre del alma mía. Es un clásico, suena como las canciones de, ¿cómo se llama? El abuelo de Angela Aguilar, cosas así de esa época, ¿no? A veces me preguntan si estás en el cielo, y me muerdo los labios al decir que sí. Por Dios que hay momentos que he sentido celos, viendo que te quieren mucho más que a mí. No el más grandecito que ya entiende tu infamia, y baja la vista sin verme de frente. Nunca entra a tu cuarto, ni tu nombre aclama, y le gusta aislarse, lejos, lejos de la gente. Veo a la más pequeña correr por la casa, con su sonrisa infantil y su inocente alegría. Luego se detiene, te besa y te abraza, aunque solo acaricia la silla vacía. Te tuve que mentir, y pa' no hacerlo sufrir, y me tocó llorar sangre del alma mía. No podía decirles que fuiste capaz, de abandonar por otro, tu hogar y tus hijos. Ella es su esposa. Claro. Oye, estuvo buena. Ya estoy desde el principio. Está buena. Buena historia, sí. Me gustó, de verdad. Me gustó, de verdad. Me gustó, de verdad. Me gustó, de verdad. Son las clásicas, con su voz. Buena, buena canción, me gustó la historia también. Así que nada, gente, seguimos en vivo. Pues, tíete, son historias que pasan, por eso las canten.